Así que me verás que me voy a dar ¡Qué tiro le he dado, Dios! Voy a poner esto ¡Viene otro! Lo siento ¡Rápido! ¡Tú también te vas! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Empieces a tupar la gente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Otoma cuchillada ¡Muchas gracias! y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ath нас,Í! ¡Bien, vienen! Seguro Seguro! Una...? Nada, nada, nada! Le he hecho como la que he recargado pero no he recargado Me encanta ahí primer Otro hacia mi derecha Este, 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 este Coño, nada, no he hecho nada Para la rosa Adiós, Kingfish, hasta luego Pau, que diga Vámonos ¿Qué creéis? Ayúdenlo a subir al médico Tengo gente acá Le he dado otra vez de la madera Le he dado otra vez de la madera Suben, 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 suben Vamos arriba, tenemos al médico Es que me voy a dar barbacoa Pero creo que otra vez van arriba Literal What the fuck? Buenísima, Luis Mi cámara se vio sangre Pero Es que entra a saco, much Porque es ataca, suena, no importa Para que yo tengo muchas balas, yo no me he recargado ahora dans mi carro, macho, macho No, pues No, no Espera No, no Es que estoy sin No No Le помощью